Hoy 31 de julio, en esta hermosa tarde, en el sur de Venezuela, estamos en Bolívar, en la central eléctrica Simón Bolívar, corazón energético de la patria, a mi espalda el majestuoso Caroní, con su fuerza, con su energía, que se derrama por toda Venezuela. Hoy hemos conocido, de nuevo, esta pretendida agresión, infame, canallada del imperialismo. Nosotros les respondemos, como les responden los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, con la fuerza del Caroní, indetenibles, inquebrantables, leales, leales con nuestra historia, leales con nuestro amado comandante de Chávez. Leales con nuestro pueblo y, sobre todo, leales con nuestro hermano presidente obrero Nicolás Maduro. No podríamos detener el curso irreversible y la voluntad firme del pueblo venezolano a ser una potencia, a ser un país libre y soberano. Así que, acúsenos de lo que les dé la gana. Nosotros sigamos construyendo el sueño de Bolívar, el sueño de la patria. Sigamos el ejemplo del Caroní, aquí de grande, empujando los tiempos futuros hacia la independencia definitiva. Nosotros venceremos.